Continuamos el recorrido por la costa de Amorte y esta vez para hacerle una visita a Cabo Tauriñán. Hemos dejado atrás el santuario da Virxe da Barca de Muxía y en el mismo término municipal de Muxía está Cabo Tauriñán que pasa por ser el lugar más occidental de la España peninsular. Y digo España porque de la península ibérica lo es un cabo portugués que se llama Cabo da Roca que está muy cerca de la localidad de Sintra. No sé si conocéis Sintra en Portugal. Sintra, lugar para conocer. Portugal, un país para descubrir y Sintra, un lugar para conocer. Pues eso os cuento. Vamos al Cabo Tauriñán. Tampoco es Finisterre. Podríamos pensar que es Finisterre el lugar más occidental pero no. de la España es Cabo Tauriñán. Como veis, la verdad que el recorrido a mí me ha resultado muy agradable porque por los distintos paisajes que se ven, esas rectas, ese tramo recto, cuando uno se va aproximando al cabo, ese tramo recto y después esas formaciones de nubes que entiendo que son cirrocúmulos, salvo que me digáis otra cosa, lo podéis comentar si queréis ponerlo en comentarios, salvo que me digáis otra cosa, entiendo que son cirrocúmulos y la verdad que en la perspectiva pues hace un paisaje muy bonito. Pues nada, vamos allá. ¡Gracias! 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 Bueno, pues... Bueno, pues... Mirad, aquí... Dice Tauriñán, el último sol. Y dice que del 21 de marzo al 25 de abril y del 13 de agosto al 22 de septiembre, dos veces al año, Cabo Tauriñán es el lugar en donde el sol se pone más tarde en Europa continental. Pues nada, dice que estamos de Nueva York a 5.200 kilómetros. Mirad, estamos aquí en Cabo Tauriñán y os decía que el Cabo de la Roca de Portugal es más occidental que el Cabo Tauriñán. No sé por qué pone aquí... Por qué representa aquí la osa mayor y la osa... no lo sé, no lo sé. Pero sí que es una manera de orientarse porque esta es la estrella polar, este es el carro pequeño o la osa menor, esta es la osa mayor o el carro grande. Son constelaciones y, claro, desplaza 5 veces la base. Una, dos, tres, cuatro, cinco... Se ve la polar porque estas estrellas lucen más que la osa menor. Es más difícil verla, pero esta... no, esta es bastante fácil y entonces de esta manera se ubica la estrella polar. Pero la verdad que no lo sé por qué la... por qué ponen esto aquí, en fin. Bueno, vamos a echar un vistazo... Bueno, la estrella polar marca el norte geográfico y si... Para la navegación, si se toma como referencia y se mide el árbulo en sentido vertical desde la estrella polar, pues tendrías lo que corresponde a la latitud. Podrías medir latitudes respecto del norte, del norte geográfico con algún instrumento que es lo que hacían y hacen, si bueno, hoy en día ya desde luego mucho menos los navegantes, ¿no? Entiendo que la estrella polar, la estrella polar no se ve en el hemisferio sur. En el hemisferio sur, si no recuerdo mal, era la cruz del sur lo que utilizaban como referencia para la navegación nocturna y en noches, claro, que se viesen las estrellas, ¿no? Las constelaciones. Allá en la punta está Cabo Vilano, muy recortada, en esta zona de la costa es muy recortada, muy... Cuesta bastante desplazarse de un cabo a otro, pues te lleva tiempo, te lleva tiempo. Bueno, pues nos queda Cabo Finisterre para finalizar el recorrido. Pues esta sería la... Claro, aquí se ve que este era el faro antiguo y este es más moderno y aquí estaba la casa del farero cuando los faros en España estaban... Bueno, estaba una persona, estaban cuidados por un farero, pero hoy en día con los avances tecnológicos ya no es preciso el cabo, el faro se puede controlar a distancia y no es preciso más que un mantenimiento, pero no vivir en él. Ya no es necesario que haya gente y quedarán... Quedará uno o dos en España o muy poquitos, desde luego que esté ya el farero viviendo en el faro, muy pocos, muy pocos. Vamos a continuar. ¡Gracias!